Particularmente me interesa mucho la animación. Me inscribí de una porque me interesa avanzar en el programa y la verdad sí quisiera seguir trabajando en ello. Tener la oportunidad de ingresar a una entidad por un lapso de tiempo, aprender, conocer otras personas, incluso conocer otros proyectos. El hecho de que también sea gratuito, a muchas personas se nos facilita muchísimo más. Ahorita estoy como en ese proceso, en la búsqueda, en la investigación de nuevas alternativas y bueno, voy avanzando. ¡Suscríbete al canal!